Según el análisis realizado por Adelas Capital, Acciona, aunque tiene varias divisiones, cerca del 70% de la vida en 2010 del grupo proviene de la energía, y es en este negocio donde la compañía tiene centrada su estrategia dedicando el 60% de las inversiones en los próximos tres años. Es uno de los valores que está cotizando con más descuento. Actualmente el mercado no está recogiendo del precio el CAPEX invertido en renovables. Una de las razones de este descuento tan amplio puede ser que más del 70% de la energía instalada se encuentre en España, donde hay más incertidumbre, y conscientes de ello, la estrategia es equilibrar más el peso en activos renovables internacionales, por lo que más de dos terceras partes de la cartera de proyectos están situados fuera de España.